En esta 17ª edición del Premio Maite Alastio, la ganadora ha sido la Asociación Mujeres Anónimas. Reunido el jurado del Premio Maite Alastio, acuerda por unanimidad de sus miembros otorgar la 17ª edición de dicho premio a la Asociación Mujeres Anónimas por considerar que es la candidatura con mayores méritos entre las presentadas, por su solidaridad y firme compromiso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Enhorabuena. Premio con el que se da valor al trabajo de solidaridad y a la lucha contra la pobreza y desigualdad social de la Asociación. Lo cual supone para todas nosotras un prestigioso reconocimiento a nuestra labor solidaria de ayuda a los más vulnerables de Ceuta. Son 200 núcleos familiares a los que actualmente atiende Mujeres Anónimas. Nadie le ponía rostro a todas estas mujeres que día a día se unen sin ningún tipo de siglas políticas ni ninguna sigla de ningún tipo y lo que hacen, su única intención es ayudar al prójimo. Trabajamos sin subvenciones públicas y el tema de sacar campañas para recaudar donaciones cada día se hace mucho más complicado. Premio de Comisiones Obreras que coincide además con fechas próximas al Día Internacional de la Mujer y que lleva por bandera la lucha feminista por la igualdad. No tengo, no tengo, no tengo miedo.